En algunas zonas de nuestro país, por la condición geográfica y el clima que impera, se registra una alta vulnerabilidad en cuanto a la cantidad de agua pluvial que se registra en cada región. El Consejo Nacional de Vialidad se ve obligado a resolver la situación, así canalizar y dirigir las aguas pluviales que circulan con gran fuerza en las zonas que así lo requieren. Un ejemplo, en la Ruta Nacional 334 ubicada aquí en el Cantón de Pérez Celedón, la construcción de un canal de revestido viene a resolver dicha situación, esto para evitar la erosión de los suelos y así preservar la condición de la carpeta sobre la cual circula una gran cantidad de vehículos, quienes se desplazan diariamente por la necesidad comercial y el desplazamiento de cientos de trabajadores de los poblados cercanos. Esta zona de nuestro país presenta circunstancias variables en el clima, por lo que la construcción de esta estructura es necesaria valorando la condición de suelos que presentan una fuerte exposición a la erosión. Esta solución que desarrolla el CONAVI requiere durante su ejecución un paso regulado. Los revestimientos se utilizan cuando el canal se construye en zonas con cambios de temperatura de alto impacto y el desgaste pueda generar la fatiga de la carpeta. Gracias a estas acciones se evita el agrietamiento y filtraciones para prolongar la vida útil de la carretera y así brindar transitabilidad y confort a todos los usuarios.